Y en la capital de Santander visitamos varias papelerías para verificar si los útiles e inútiles siguen vigentes. Con el inicio de la temporada escolar también llega uno de los dolores de cabeza de los padres de familia, la compra de útiles escolares. Y es que algunas listas en Bucaramanga piden más que los cuadernos. Sí, hay colegios que piden trajes de baño, otros piden toallas para manos, papel higiénico, muchas cosas así como personales, o sea como cosas de aseo pero que piden en cantidad. Los precios varían según la variedad y calidad de los artículos, algunos denominados de gama alta con motivos alusivos a las princesas o a la Virgen de Guadalupe, o para los más grandecitos de reconocidas revistas. Llevando cuadernos de los económicos 80 mil, 80, 90 mil pesos y cuadernos de stickers 120 mil, 140. Pues esto es lo que le va a más los precios, pero puede salir, no sé, por ahí 300, 300 mil pesos. Según la Secretaría de Educación Municipal aún no se han recibido denuncias de los llamados útiles e inútiles, aunque invita a los padres de familia a que hagan llegar sus quejas a esta dependencia si se sienten afectados. Nosotros hacemos de nuevo una pausa comercial y a regreso la información deportiva. Ya volvemos.